Bien, y en el momento de la emergencia, la evacuación, sabemos, es fundamental para poder salvar las vidas, pero son muchas las víctimas que denuncian que existieron problemas a la hora de querer alejarse de las llamas. ¿Cuáles son los principales cuestionamientos? Lo vemos en la siguiente nota. Porque la alarma no sonó cuando debía sonar. Fue tarde, ya estaba todo encendido. ¡Vámonos, vámonos! ¿Quién necesita ayuda? Entre el humo, todo, lo único que veíamos que gente nos decía, sigan corriendo, sigan corriendo, sigan corriendo. Al momento de evacuar hay que ponerse en los zapatos del otro antes de criticar que pudo esa persona hacer mejor. Pero ¿qué pasa cuando no tiene ningún tipo de indicación y solo se recurre al instinto? ¡Soba rápido, soba rápido! Es lo que le pasó a muchos durante la emergencia. El auto de mi sobrina estaba acá, nos fuimos en el auto hacia abajo, nos pillaron las llamas, tuvimos que salir del auto, la gente allá, una señora gritaba que su hija estaba teniendo su bebé, los autos pasaban para allá y para acá. Era un caos, los autos no avanzaban, no avanzaban. Tuvimos que dejar el auto estacionado ahí y de ahí arrancar por el cerro. Por el cerro y la gente gritaba, pedía ayuda, fue espantoso, fue terrible. No había luz desde las 3 de la tarde. En la oscuridad corrieron con mascotas y personas con movilidad reducida en brazos. Tampoco funcionaban los semáforos. La congestión en las calles empeoraba todo. Que las llamas estaban al lado de nosotros. Y ahí eran atascados con el taco, además. Atascados porque había micros que estaban cruzadas. Había micros y no había coordinación porque aquí nunca hubo coordinación de nada. Críticas a la coordinación. El corte de luz de forma temprana reclaman. Fue uno de los primeros agravantes de la evacuación. Que incluso dañó algo fundamental para saber que la vida está en riesgo. Y que es el momento de irse. A muchos no les sonó la alarma SAE. Insisto, la alarma no sonó para una evacuación. La gente iba quemándose viva para arriba con las brasas. Los zapatos se les derretían. La alarma fue tarde. Fue tarde. El bombero me preguntaba, ¿pero qué pasó aquí? ¿Por qué murió tanta gente? Le digo, porque la alarma no sonó cuando debía sonar. Debido al corte de energía, 300 antenas dejaron de funcionar de forma simultánea. No había señal para emitir la alerta. Las antenas se conectan a la red eléctrica, igual que una casa. Y tienen además bancos de batería que les permiten una autonomía de cuatro o de ocho horas posterior a un corte. El problema acá es que hubo un corte que se inició alrededor de las 15 horas del día viernes y que se recuperó recién en la madrugada del día sábado. Por lo tanto, hubo muchas antenas fuera de servicio producto de ese corte de energía eléctrica. Que la energía fue cortada tan temprano, le preguntamos a la empresa del sector y aseguró que el corte del día viernes afectó a 80 mil clientes y que fue debido a la propagación de los incendios. Pero ahora, ¿qué pasó con los que sí les llegó la alarma? Que de igual manera no sabían hacia dónde evacuar. Aquí estoy, muchachos. Llegué a lo que queda aquí, pero ha desaparecido todo el olivar. Estoy aquí parado. Ahí al fondo, ese techo que está se quemando abajo en la casa, mi sobra se quemó, está todo quemado. Acá un pasaje y para arriba yo no puedo subir a los blocos porque están todos quemados también. Es que Senapred afirma que ante lo cambiante, que es un incendio, no se puede definir un sector seguro. El incendio es cambiante, puede modificar su dirección por si cambia la dirección del viento. La topografía ayuda mucho a que avance rápido o no avance tan rápido. Entonces, no hay una forma de poder asegurar con anticipación, indicarle a las personas hacia dónde evacuar. Y recomiendan hacerle caso a las autoridades para así saber hacia dónde evacuar. Pero muchos se preguntan, ¿dónde estaban? Estoy corriendo para todos lados. Nos tomó un caballero, un chofer de la 611 que iba también llevando gente para afuera. Él nos tomó y gracias a él llegamos hasta el Muelle Vergara. Ahí, gracias a él que nosotros estamos vivos. Entonces, salí corriendo con una toalla mojada encima del cuerpo y me fui a sentar allá toda la noche, el día viernes, cuando me inició el fuego. Allá me senté toda la noche. Entre el humo, todo, lo único que veíamos que gente nos decía, sigan corriendo, sigan corriendo, sigan corriendo. En ese instante no encontraba a mi mamá. Con mis hijos corrimos, corrimos, hasta que los pude encontrar. Mi esposo, con mi padre, se quedaron hasta el último aquí en nuestra casa. Eran como bolas de fuego que caían. No, espantoso. Esto no se lo damos a nadie, a nadie, a nadie. Los focos eran muchos, los bomberos lo estaban combatiendo y las personas se quedaron solas mientras dejaban todo atrás. Pero las vías tampoco estaban despejadas. Otra crítica. Hay dos elementos que son clave. Uno, la información de hacia dónde hacer evacuación, pero comprender que la evacuación es una operación. Y por lo tanto debe haber un despliegue táctico, operativo, que implica asegurar las vías de evacuación, establecer monitoreo permanente de esas vías, porque basta que cambie el viento para que esa vía que es inutilizada y por lo tanto además reforzar el combate. Medidas que se deberán reevaluar en el futuro. ¿Qué hacer sin recibir la alarma, indicaciones y además con una ruta bloqueada? Muchos sí lo lograron enfrentar, pero otros no. Y son decisiones que, dicen las víctimas, se deben reevaluar para que este nivel de catástrofe no se vuelva a repetir. Y más de 300 desaparecidos. Ese es el catastro que tiene el municipio de Viña del Mar tras estos incendios forestales. La Policía de Investigaciones ha llegado con perros de búsqueda a algunos sectores, mientras que los vecinos se quejan de que ellos mismos han tenido que recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Ariel Orillana pega afiches en distintos puntos de la comuna de Quilpue y entrega volantes a los autos que pasan en Pompeya Sur, uno de los sectores más devastados con los incendios forestales. Yo el día 2 vine para acá porque no tenía señales de mi madre, entonces la vine a buscar junto con mis familiares y nos encontramos con solamente dos cuerpos. Ariel vive días muy dolorosos. Uno de esos cuerpos era el de su madre y el de la pareja de ella, pero no ha logrado dar con el paradero de su hermana Anastasia Elizabeth Orellana Díaz, una adolescente de 14 años desaparecida desde la tarde del viernes cuando comenzó el incendio. No voy a parar de buscar a mi hermana, tiene 14 años, tiene toda la vida por delante, hasta encontrar algo que me diga y para poder descansar que mi hermana está bien o de alguna u otra forma. La última vez que Ariel se contactó con su familia fue horas después de que comenzara el siniestro. Mi mamá, yo le mandé un mensaje a las 7 de la tarde, ya a las 7 de la tarde se escuchaba un viento enorme, me mandó solamente dos mensajes, que están evacuando, estamos evacuando, me dijo estamos evacuando, tranquilo, y yo con eso me quedé. Ariel solicita que cualquier tipo de información sobre su hermana se le haga llegar a los contactos que facilitó en sus redes sociales. Como él, son cientos de familias las que buscan a sus seres queridos. Marco Lobos intenta encontrar a su padre. En cosas de minutos, la nube negra cubrió todo y mi mamá le dijo que había que evacuar y mi papá no quiso y con su manguera fue a tratar de mojar y no hizo caso, estaba solamente pensando en salvar la casa. Desde ese día que no se sabe nada de Oscar Humberto Lobos Olivares, de 77 años, quien fue visto por última vez en la calle Millaray de la Villa Independencia, en Viña del Mar. Después ella volvió a los minutos por el lado de allá y ya está todo quemado y no lo hemos encontrado. Y nos topamos aquí con un procedimiento que está realizando la policía de investigaciones. Durante esta jornada, personal de la PDI llegó a la Villa Independencia con la ayuda de perros a hacer un puerta a puerta, tener información de las personas desaparecidas y en caso de encontrar fallecidos, dar aviso al servicio médico legal. La policía de investigaciones reforzó este día de hoy con tres equipos más dos canes de búsqueda de personas. Carabineros de Chile también reforzó la LAVOCAR con dos equipos más. Lo mismo hizo el servicio médico legal que pasó de siete equipos a nueve equipos en terreno. La brigada de homicidios de la policía de investigaciones ha trabajado aportando estos antecedentes que nos han permitido otorgar identificación certera a algunos de los fallecidos. Y por la magnitud de la tragedia no ha sido una tarea fácil. Incluso los propios vecinos han tenido que hacerse cargo del doloroso trabajo de trasladar los restos de sus familiares. Mi vecino murió el viernes en el incendio y lo vinieron a retirar ayer como a las cuatro de la tarde a dos vecinos. El otro, sus familiares se lo llevaron en un auto y por ahí pillaron el servicio médico legal y lo llevaron. Por detrás de mi casa todavía encontraban muertos y ellos gritando que aquí hay un muerto, aquí hay un muerto. No había nadie. Y es que en la medida que los vecinos recogen escombros van encontrando más cuerpos. Probablemente vamos a tener un porcentaje minoritario de personas que no vamos a lograr nunca identificar. Creo que no puedo dejar de mandar un mensaje de esperanza, de decirles que estamos trabajando desde el primer minuto y vamos a seguir así. Los deudos necesitan a sus familiares, las personas necesitan recuperar a su padre, su madre, su abuelo, su amigo. Las autoridades explican que son el servicio médico legal y la PDI los que deben hacer un levantamiento y luego dar la autorización para recién comenzar a remover los escombros. Antes de ello no se puede. Para entrar con un camión necesitamos de la autorización, por lo tanto tenemos que ir a la espera del SML para poder subir como operaciones y servicios a trabajar. Por ahora la urgencia de los familiares es dar con sus seres queridos porque muchos de ellos no pierden la esperanza de que estén con vida.